En el vídeo de hoy tenemos que salvar la vida a youtubers en Brookhaven, van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy. Recuerda que puedes suscribirte, voto suscribirse para formar parte del Team Loki. Si lo estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Si ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor y espérate, empezamos bien. Tenemos ahí una caja quemándose bien y nadie hace nada. Vamos nosotros, que somos buenas personas y vamos a ayudar sea quien sea. Vamos, vamos rápido, Loki. Confiamos en ti y el Team Loki confía. Yo voy a tocar el timbre. Bueno, da igual, nadie me dice nada. Entramos igualmente. Está todo quemado. Ah, eh, espérate, que está MyCak aquí. Vale, yo esto no me lo esperaba. Vamos a sacarle y vamos a salvarle la vida y también salvaremos su casa, ya que estamos. Somos buenas personas. Así que vamos, MyCak, por favor, no te mueras. Ahí te reanimamos. 3, 2, 1, 1, 2, 3, vamos. Resucida, rodita, si no, voy a cerrar el vídeo. Vale, ahí está, menos mal. Si no, el vídeo iba a durar muy poco. Vamos ahora a salvar tu casa. Vamos rápido, pilla esto, esto para quitar el fuego. Vamos y rápido, con el extintor, entramos y salvamos tu casa. Vale, que no se queme nada de la casa de MyCak. Vamos, vamos, por favor, que no se queme. El chocolatito, muy importante, eso es lo más importante. Antes se quema la tele que el chocolate. Vamos para arriba, vamos, rápido, rápido. Aquí lo tenemos a él. Vamos, esto por aquí también está aquí limpio, está sin fuego. Esta habitación de troll y la de invitados también lista. Vamos, 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 Loki. Confiamos en ti, todo el mundo confía. Listo, vale, ya tenemos una habitación más y por aquí ya está todo. Ah, mira, aquí tenemos la habitación de Mini Timba, de Bebe Timba y de Víctor. Y por aquí ya está todo solucionado, creo. Pues perfecto, chicos, hemos conseguido saldar la casa de MyCak. Perfecto, se me quemó todo el chocolate. En serio, en serio, pues es una tremenda F. Pero bueno, si quieres, yo te ayudo. Si quieres, voy a comprarte. Soy una buena persona, así que hoy vamos a ayudar a la gente. En serio, sí, sí, vamos al supermercado y te compro todos los chocolates que quieras. Te he salvado la casa, te he salvado a ti y ahora te compro el chocolate, ¿eh? Soy muy buena persona. Muchas gracias. Pues vamos, chicos, vamos, vamos para el supermercado. Dios, qué vídeo, ¿no? Espérate, vamos. Hola, vecino, ¿qué tal? Voy a pillarte la moto, ¿eh? Ahora nos vemos. Ah, vale, que también viene él. Vale, perfecto, pues vamos para allí. Vamos para el supermercado. No me esperaba que estuviera ahí el Minecraft con su casa quemándose. Yo estoy alucinando. Bueno, pillamos aquí nuestro carrito y pillamos todo lo que lleve chocolate. Que es esta, esta chocolatina naranja, esta marrón y creo que ya está todo, ¿no? Ah, bueno, creo que falta algo. Eh, cómprame todo, sí, sí. Bueno, ¿está todo o no? Yo creo que falta el helado de chocolate, ¿verdad? A ver, a que nos lo diga. Ah, ahí está. Como lo sabía, ¿cómo te gusta? Pillamos el helado de chocolate y yo creo que con esto ya lo tenemos todo, ¿eh? Así que, perfecto, aquí tienes tu chocolatito, Mike. ¿Cuánto es? Ah, que trabajas aquí. Te lo dejo gratis, corre. Ah, vale, que lo vamos a robar. Vale, pues corremos. Corremos con el carro, nos escapamos, vamos, vamos, vamos. Y mientras están robando el banco, perfecto. Vamos a llegar a la casa de Mike y le daremos todo el chocolate. Espérate, que ahí se está quemando otra casa, pero bueno, ¿qué está pasando hoy? Vamos a entrar aquí con el carrito directamente. Obviamente, Mike con el carrito lleno de chocolate. Te he dejado por aquí, así que Mike, espero que estés muy bien, que pues que hayas estado genial conmigo. Te he ayudado todo lo que he podido, gracias amigo. De nada, es un placer ayudar a la gente. Me salvaste la vida, no te preocupes. Una vez tú también me puedes ayudar, no te preocupes. Por cierto, me das un poco de chocolate, claro, ahí está. Mala, roommate, muchas gracias, lo pillo yo. Muchas gracias para Mike Crack y nos vemos, ¿eh? Vale, chicos, pues acabamos de salvar a Mike. Yo estoy flipando, vamos a seguir porque no sé qué vamos a hacer. Secuestro a youtubers, chicos. He cambiado de servidor, vamos a entrar en esta casa, ¿vale? Voy a sacar aquí una escalera rápido, rápido. Es el momento y, ¿cómo que secuestro a youtubers? Pero bueno, y yo soy youtuber y entro, claro que sí, porque quiero investigar. Espérate, ahora sacamos del bolsillo mágico de Doraemon una pistola y ya está. Cuidado a ver si hay gente aquí dentro, esto es una misión muy importante, muy especial, porque aquí hay alguien que está cazando y secuestrando youtubers. Vamos a entrar, 3, 2, 1. Aquí ni se toca el timbre porque no queremos llamar la atención. Vale, se ha puesto la casa esta que tiene un montón de escondites. Cuidado que pueda haber algún youtuber aquí escondido, no lo sé. A ver, por aquí no hay nadie. A ver, vamos a subir arriba. A ver, a ver, a ver si encontramos a alguien. No lo sabemos. Vale, ponen la pizarra, secuestro youtubers. Vale, ya nos ha quedado claro lo que haces. Y aquí bajamos y aquí tenemos a... Ah, pero si está... Pero si está Trolli. Y la otra es la secuestradora, ¿en serio? Vale, pues le pegamos unos cuantos tiros. Toma ahí, 1, 2, 3. Vale, chicos, es inmortal. Pero bueno, vamos a salvar aquí a Trolli. Esto no puede ser, esto es surrealista. Buenas, ¿qué tal? Te voy a ayudar. Ayuda, sí, vamos, sal, corre, corre, corre. No sé dónde ha ido la chica, pero bueno, vamos a subir. Espérate que no puedo subir si te estoy pillando en brazos un momento. Salta y subimos los dos, ¿vale? Por cierto, ¿quién te metió aquí? No me acuerdo. Ella a lo mejor. Ya, ya, ella, la hemos visto que estaba ahí contigo, pero no la conocía. Uy, no se acuerda de nada. Bueno, vamos a subir rápido, rápido, rápido. Hemos conseguido salvarle. Creo que haya alguien más por aquí. ¿En serio? Pues bueno, toma esta pistola. Somos dos contra quien sea, ¿vale? Equipo TrolliLoki. Increíble, sabemos la vida de Mike y ahora de Trolli. ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Cómo viniste? Pues no sé, es que había un letrero que ponía secuestro youtubers. Así que pues me ha entrado curiosidad de entrar a la casa y aquí estabas. A ver, por aquí no veo a nadie. Voy a poner una escalera ahora por aquí. Vale, por allí tampoco. Vamos a revisar otra vez por detrás, pero está todo despejado, ¿eh? Vale, pues chicos, hemos superado la misión y hemos salvado a Trolli. Voy a poner una escalera y vamos a escaparnos de aquí. Cuidado porque de esa chica yo no me fío, sinceramente. Voy a poner un coche y nos vamos. Hay gente, sí, hay gente de ese video. No te preocupes. Lo que no sé es que cómo te han metido ahí, pero bueno. Lo importante es que te hemos salvado la vida y es que te hemos rescatado. No sé cuánto tiempo ibas a estar ahí, llevabas. Pero bueno, aquí estaremos más a salvo. Voy a invitarte a una pizza. Si tú tienes un día malo, pues lo importante es comerte una pizza y el día se convierte en bueno. Toma esta pizza y podrías sonreír un poco más, ya que estás comiendo pizza. Te he salvado de esa chica y eso, alegra esa cara. No, vale. ¿Por qué no la quieres alegrar? Ya creo que se está inventando una historia. No lo sé. Bueno, a ver. Me trae malos recuerdos. Ah, te trae malos recuerdos. La pizza o el lugar o el que no estoy entendiendo. Estuve tres días aquí. Ah, ah, bueno. Y luego me llevaron. Bueno, pues vamos a cambiar de sitio. Vamos a ir aquí arriba mejor, ¿vale? Y te pondrás súper fuerte para derrotar a toda la gente que te secuestre. Yo estoy flipando con el vídeo de hoy. Sinceramente. Ah, puedes ser fuerte. Yo te miro. Ah, vale. No te gusta hacer ejercicio. Bueno, pues estaré aquí yo haciendo ejercicio. Mientras Trolli está al lado. Al final le hemos conseguido salvarle la vida. Y hemos conseguido, pues, un nuevo amigo. Ahí está. ¿Qué vas a pasar de nada? Pues chicos, nos quedamos aquí haciendo fuerza. Convirtiéndonos en los más fuertes Roblox. Un youtuber más que salvamos. ¿Quién será el siguiente? Vamos a cambiar. A ver, a ver, a ver. Vamos a la vuelta por este servidor. No sé qué va a pasar ahora. Pero, espérate. Acaba de... No, 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 no. Acaba de caer timbal del cielo. Pero bueno. Que están lloviendo youtubers. A ver, a ver. A ver, Timba, ¿eres tú? En serio, vale. Sí que es él, sí que es él. A ver, pero, ¿dónde has caído? Pero, a ver, chicos. Yo estaba tan tranquilo andando. Y acaba de caer un youtuber de Roblox. Ahí está ahí de Minecraft. Ahí está Timba. Timba falso. Vale, pues vamos a salvar la vida. Pero bueno, este vídeo. Pero ¿por qué están pasando estas cosas raras? Creo que hay gente que sabe que lo estoy grabando. Y Dios, la que está liando. Vale, por ahí. Vale, ahí tenemos a la muerte. No tenemos ganas de que venga la muerte a por nosotros. Así que corre. Madre mía. Todos con su ropa de Halloween. Vamos rápido, rápido. Hay que salvarle la vida a Timba. Corre, corre, Loki. Ya sería otro youtuber más, ¿eh? A ver, te dejamos por aquí, compañero. Vamos, vamos. Yo no me quiero tumbar. Ahí está. Tú. Y me gustaría preguntarte unas cosas. Espérate, que te voy a intentar salvar la vida antes de todo. Eso es lo más importante. Bueno, ahí está. Voy a morir. No, no, tranquilo. Tómate esto. Caí de un piso muy alto. Y tranquilo, no hagas poses raras. Bueno, ¿quién te tiró del piso? Es que no sé, es que has caído del cielo. Es que hay como llovían youtubers. A ver, ¿quién te tiró? MyCack.exe. Le ha robado el chocolate a MyCack.exe y ha pasado eso. Pues queda tirado. Bueno, esperaré fuera, ¿vale? Espero que te pongas bien, ¿ok, compañero? Vale, pues, chico, vamos a esperar. No sé qué va a pasar. Yo voy a esperar aquí y ya está. Dios, es que estos vídeos que hago a veces pasan cosas muy, muy raras. Pasan cosas muy randoms. Pero bueno, aquí esperaremos. Vale, creo que por ahí sale. Ahí está, en silla de ruedas. A ver, pues yo creo que, a ver, de tanta caída que has tenido, algún hueso, alguna pierna, te habrás partido, ¿eh? Te habrás roto. Estoy mejor que nunca. Ah, ah, bueno, vale, que le encanta ir en silla de ruedas. Genial. Bueno, pues si te gusta, yo me alegro mucho. Con esto voy más rápido. Ah, bueno, pues me pongo yo también. Yo voy a estar como tú, ya que somos ahora colegas. Te he salvado la vida. Eres el tercer youtuber que será salvo el día de hoy. Así que eso. Y wow, antes rebotaste como una pelota. Es que has rebotado de locos, ¿eh? Bueno, no sé dónde vamos. Aquí los dos en silla de ruedas. Yo es que mi vídeo, pues no sé. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, vamos a por un helado. Y ya está, estaremos un ratillo con él. Aquí con el timba. Sí, algún hueso me ha roto. Hombre, y tanto que sí. Y ahora, ¿dónde vas? Bueno, vamos a seguirle. A ver dónde nos lleva. Porque yo ya me estoy sorprendiendo mucho de lo que está pasando. Vamos, vamos. En serio, no irás a lo de skate. No irás a... Espera, te voy a ver si cae otro youtuber por aquí. Vale, no. ¿Te imaginas que hay otro youtuber? Vale, está yendo aquí. ¿Cómo te la juegas, no? En silla de ruedas. Y aquí al parque de skate. Pues chicos, creo que nos vamos a quedar aquí con el pan a timba. Ya hemos salvado a tres youtubers. ¿Quién será el siguiente? Dios, ¿por qué siempre pasan estas cosas? Cuidado, Loki, a ver si te vas a partir las piernas de verdad. Pues chicos, aquí nos quedamos. Un saludito para timba. Me quedo aquí con el helado. Cuidado, a ver si se parte otra pierna. Vamos, a ver, a ver, a ver. Vamos a pillar un UFO de estos. Se llama un Omni. No, más conocido como Omni. Vamos, espérate, que no me tengo que sentar en el sitio correcto. Aquí tampoco, vale, aquí sí. Listo, vamos a dar una vuelta con el Omni. A ver qué podemos ver desde arriba. Porque yo ya estoy flipando. Cada server que voy, pasa algo extraño. A ver, damos una vuelta por aquí. Vale, de momento lo veo todo normal. Ok, bueno, veo ahí uno con una pistola. No es ningún youtuber, no le pasa nada. Uy, cuidado, cuidado, que me choco. Que reviento el Omni. Espérate, ¿en serio hay alguien en la piscina? No puede ser, no puede ser. Seguro que alguien me está toreando de nuevo. Vamos a ir. Espérate, que esto no lo sé manejar, ¿eh? Cuidado, 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 Loki. No, 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 no. Vale, bueno, mejor vamos. Yo creo que voy a aparcar esto por aquí. Porque si no, la vamos a liar. Y a ver quién es. A ver qué. Alguien me está toleando y se está vistiendo youtubers. Miradlo, chicos, que es Invictor ahora. ¿Pero qué está pasando? Vale, vamos a salvarle. Vamos a salvar a Invictor. Cuidado, no quiero que te ahogues. No quiero muertos en el vídeo de hoy. Porque he salvado a tres youtubers. Y también quiero salvarte a ti. Vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No, 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 Invictor, no me tolees, ¿eh? No te mueras, por favor. Que quiero que todo el mundo, que todos los youtubers que hayan salvado, pues queden vivos. Como que los hayan salvado, ¿sabes? Bueno, pues nada, chicos. Que no revive. Pues uno menos. A ver, de cuatro, pues he salvado a tres. No pasa nada. Así que, bueno, vamos a enterrar a Invictor. Yo esto te juro que no está nada planeado. Yo no quería, ¿eh? Vamos a poner aquí Invictor. Y bueno, espero que descanses, compañero. Yo lo he intentado. Yo te he visto. He llegado a lo mejor un poco tarde, pero bueno, en fin, en el chat no podemos hacer nada ya. Así que, chicos, nosotros nos vamos... Bueno, espérate, que acaba de resucitar el pana Invictor. ¿Qué pasa? Que ahora eres un zombie y eres un fantasma. Era broma. Ah, vale, que era broma. Vale, pues en verdad, entonces sí que te hemos salvado, ¿no? Hemos conseguido salvar a los cuatro. Será troll, pero bueno, pues vale. Mira, me debes una hamburguesa. Por eso, ser tan troll. Sí, dos. Bueno, sí, dos. Y las que quieras. Vale, pues por ahí se va tremendo troll el pan Invictor. Pues chicos, yo creo que podemos dejar el vídeo por aquí. Pero antes, quiero que reventéis los comentarios. Ahora os toca participar y tenéis que seleccionar de estos cuatro doers solo a tres, ¿vale? Entre Mycrack, Invictor, Trolli y Timba tenéis que seleccionar a tres, ¿vale? No podéis los cuatro. Pero es un juego y quiero que en los comentarios participéis todos vosotros. Así que por aquí dejamos el vídeo. Espérate, ahí tenemos a Invictor. Pero bueno, ¿a quién has secuestrado tú ahora? Recordad participar en los comentarios. Espero que os haya encantado. Si queréis más vídeos como estos, suscribiros al canal, votos suscribirse para formar parte del Team Loki. Si no estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.